Música Antes de empezar con el programa final de Yo-Kai Watch 2 Mentespectros Quería aprovechar para daros las gracias por este gameplay Porque vosotros fuisteis los que lo elegisteis Hice una votación y ese 16 de septiembre os digo que lo cambió todo Me acerqué bastante a vosotros y os ofrecí, aunque fueran en episodios sueltos con separaciones, obviamente He hecho 14 programas espectaculares Ahora llega el momento Disfrutad el programa final de Yo-Kai Watch 2 Mentespectros Ok, hola a todos y bienvenidos al episodio final de Yo-Kai Watch 2 Mentespectros Chicos, la batalla final se acerca Y yo solo tengo una oportunidad de salvarlos No tengo prácticamente ni un objeto Estoy en peligro continuado Pero Lady Desdicha será historia en segundos Digo, en minutos Si hacemos bien esto Habéis derrotado a Aurea y a Argenta No me dais atracción Los machacaré cruelmente, oh mundo cruel Vamos a darle mundo cruel a ella, Adria Si acabemos con esto Me parece bien 3200 puntos de salud que pueden ponerlo todo patas arriba Mi abacola se acaba de sufrir ya la primera torta Voy a usar arroz con gambas aquí Cargarán, mira No, el robaniveles Ha robado los niveles de J.J. Banyan A todo volumen Luego el nivel de visilla Vale, dragón sombrío J.J. Banyan Acaba de recuperar su nivel Y visilla igual No, rayo ¡Me noto oscuro! Eres en la esperanza del equipo No puedes caer Monja y yo Abismo Ártico Va a robar un nivel Ha robado el de nieva colas Pero voy con una llave de hombro Totalmente al ataque El buen rollo es que ya no se va a recuperar nunca más J.Banyan resiste ¿Quién va a robar el nivel a J.Banyan? Viene la invocación Toma meteoro Punto com Vale, patitas furiosas El yare yare dase Ineficaz Usamos arroz con gambas Porque solo me importa un tema Y es mantener La salud en máximos puntos ¡Hielo! No, 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 no Bien, aguantan Sega vidas No, hay que aguantarla La marcha Con menos tostucuro No se atreven de momento ¿Cuánto tengo? Acabo con aracne ¿Qué es esto? Pisilla tienes que hacer algo Ya vamos ¡A todo volumen! Un buen rollo es que llevo la mitad de salud Pero J.Banyan acaba de acabar eliminadísimo Vamos con dragón sombrío Amigos Amigos, es hora de mantenerla Los buenos rollos ¡Animáximo, máximo! Acaba de robarme el nivel Tranquilo, Benotto oscuro Vamos a ello, dragón sombrío Tiempo detenido Madre mía La que se avecina Agujeto aguanta No, Benotto oscuro No puede ser No tenemos resurrecciones No tenemos nada Imposible que lo consigamos Lo intenté al menos Y llegué a la mitad Eso es lo mejor que pude hacer Pero no hemos ganado la batalla Mis seis Shokais han quedado en punto destrozado Está destrozado No creo que vaya a servir Vamos a reintentarlo Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien La cuestión es el aguante La cuestión es el aguante Otro robaniveles Otro robaniveles Otro robaniveles Antillo Otro invocado Una carga aranida Y la bola Y la bola ha sido eliminada Nos quiere helar Toma antevisilla Solo tienes que hacer un poquito más de esfuerzo Fin del efecto del talismán de fuerza Seré Jurel En Evacolas El problema Es las inutiladas Que están ocurriendo En este programa Resulta que Es horrible esto Hielo No, no Giovanni ha sido eliminado Aguántalo Venga, dragón sombrío Por favor Aguántalo Aguántalo Cerro con gambas Es mío Crítico aracné Crítico aracné Digo a ver Nieva Colas Bienvenido Octo oscuro No, robaniveles No, otra vez Ha robado el nivel De Nieva Colas Abismo Ártico Funciona amigo mío Cárgalo 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 Elevación Llave de hombro Venga Aracné Tú tienes fuerza ahora Así que dale átomos Vámonos átomos Seguimos en robaniveles A todo volumen Vuelve a usar el robaniveles De aguantar esto va a ser una locura Me estoy preparando Me estoy preparando Viendo qué puedo hacer Tengo todo Todo es de recuperar esto En camino oscuro Dame esperanzas A veces hay que hacer sacrificios Pero porque quieres ganar Tiempo detenido Solo una de estas cosas me puede salvar La otra persona Solo dos yokais me restan Solo me quedan nieva colas Y benocto oscuro En esta ronda dos Y benocto oscuro Eliminado No me lo creo que ha hecho un robaniveles A benocto oscuro A benocto oscuro Solo una cuestión De hacerlo bien Es solo una cuestión de que quiero Hacerlo bien Vuelve a robarle a benocto oscuro El nivel Y vuelve a convocar Un monstruo ¡Fallaste! ¿Y qué gananitas tengo de romper un poco los esquemas de tu vida? ¡Ay! Estoy tensísimo Vale, tiempo detenido Se me va a acabar el tiempo con Con nieva colas Purificación a nieva colas Ya Mi reloj Ha robado el nivel a nieva colas Benocto oscuro Solo recupera su nivel Ni este también Ni elo No, no, no Puedo usar objetos Solo me queda un arroz con gambas Os haré un arroz de huevas Usaré un arroz de huevas para Voy a robarle el nivel a A mi querido nieva colas De momento es increíble Que esté aguantando Con tales fuerzas Y tal Incre... No, 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 no Tío, 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 tío Aguanta Ole, 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 ole Vamos a ver cuál es el mejor Este curry Este curry No me lo ayude a tener A colas aquí Sombra Podrá recibir menos ataques Robaniveles Y yo mientras estoy aguantando De una manera tan única Toma tarta de queso Y elo de nuevo No hace nada Me acaba de robar otro nivel Y acaba de invocar otro pite en la anguila Rayo Destruyo a Benotto oscuro Nooo Nooo Vuelvo enseguida chicos Lo cierto es que estoy Tensísimo No, lo siguiente No va a detener el tiempo otra vez Detuvo el tiempo Y nos va a destruir por segunda vez consecutiva Es un terror absoluto Es un terror absoluto No voy a usar el talismán de fuerza Y hacer que Benotto oscuro Tenga Aunque sean posibilidades No, robaniveles no Otra vez no Pite la anguila Pite la anguila Pite la anguila No, no, no Vale, bien, bien LOL LOL, tío Esto va a estar de lujo Vuelvo a usar el robaniveles Y vuelvo a sacar un anguila Vuelvo a robar niveles A Jibanyan Va con el Yare Yare Dasei de nuevo Venga, vamos Jibanyan es el Yare Yare Dasei Le ha robado el nivel agujeto Y va con una llave de hombro Sobreviviré Sea como sea Es mi supervivencia Contra Todo pronóstico El problema es la recuperación Que hace Tiene que sobrevivir Nieva Colas Es base del equipo Para ganar Ponlo a usar el robaniveles Santillo Agujeto Recuperado Ni el o no Segavidas Segavidas Pero me fío Pero me fío Más de mí mismo Y mis propios ideales Que De esto Vamos Vamos Venga Vamos Venga Me da un miedo horrible Me da un miedo horrible esto Bonificación Bonificación me da suerte Y si ya aguanta Y si ya aguanta Y si ya aguanta No se aguanté Envocación de monstruo de nivel 28 No ayuda mucho No ayuda mucho No ayuda mucho Puedo usar el robaniveles Puedo usar el robaniveles Mientras a mí Me está dando El infarto De mi vida A todo volumen Correa de Chibanian Eliminado a uno Vuelve a hacer el tiempo detenido Si he de hacer que sufra uno Que sufra uno Tiempo detenido Va a acabar con Agujeto de un golpe No, no ha acabado con él Pero Pero no está bien Rayo Rayo De nuevo Venoto Oscuro Aguanta Guante Chibaniano O no tenemos nada Esto es aguante Por más de lo que yo diga Este es el mayor aguante De mi vida Acaba de robarle el nivel a Visilla He invocado otro monstruo De nivel 28 ¡Sí, tíos! ¡Lo conseguimos! Lady Desdicha Es historia Del pasado Y son ¿Cuántos? 5.254 puntos de experiencia Todo esto Más 44 euros Y 78 céntimos Y un Exporbel Y una puncera de pinchos Es que Esto Es Lo más Adiós Lady Desdicha ¡Miau! ¡Lo conseguimos! Por fin lo hemos conseguido Más derrotado de Lady Desdicha ¡Buen trabajo, Adriese! Se ha levantado ¡Maldición! ¡No! ¡Soy invencible! Ha desaparecido de nuevo ¿Pero qué hace? ¿Dónde ha ido Lady Desdicha? Creo que está pasando algo fuera Mejor salgamos a ver ¡Ve a mirar afuera! Después de que Se rega ya tomado Ogro totalmente ¡Oh my God! ¡I can't believe it! Tengo aquí un Exporbel XL No hay nadie que se lo merezca más que Benocto Oscuro Quien va a pasar el nivel 33 Gracias a esto ¿Cómo he superado esta batalla? ¿A duras penas? ¡Mi agua antigua Florida Blanca está completamente a oscuras! Esto debe ser culpa de Desdicha Tenemos que detenerla o la oscuridad se extenderá por la ciudad o más lejos No podemos dejar que eso ocurra Vamos a buscarla ahora mismo Me curo Diarito Y cerradito Hemos conseguido Amigos La primera de las dos batallas finales es mía Me acaba de pillar un Yola que hay de estos Yo sé cómo se mata estos A base de un buen rollo La cuestión no es dejarse perder La cuestión es hacer Que todo funcione Esto Esto lo he aprendido muy bien En estos Cuatro meses ¡Esa carga en el nido! ¡Es Stiles! 715 de experiencia 4,86 euros Dos es por vez Todavía tengo que llegar a salir de la fábrica Llegar a la tienda Y salir airoso Para así Poder triunfar En la batalla final de Yokai Watch 2 Mentespectros Lo poco que nos queda para terminar esta serie Una serie única Como dije En el inicio del programa Vosotros fuisteis responsables de ella Yo la elegí Yo elegí Digo Yo elegí Gracias a vosotros esta serie Ahí está Ahí está Voy a salvar la partida Otra vez Porque todo está en juego Ya No se puede pasar Voy a encontrar una salida correcta Bueno chicos Vamos a darle a esta batalla rápido La terminaré Y después haré el salto afuera de cámara Porque esto No se como va a salir Ese dragón sombrío Salen los dos detrás de todo esto Lodazal hace daño a Benocto Oscuro Tengo preparado ahí A Nieva Colas Para golpear a estos Yokais maléficos Quilos Yo me encargaré de los Yokais maléficos Muy buenas Malditos Yokais Me llevo 744 de experiencia Y llevan Nieva Colas Y bisillas Suben al 31 Aquí estaría ¿Uf, vaya fuerza A estar robando poder De la antigua Florida Blanca? Una vez Los humanos me lo quitaron Todo Mi alegría El tiempo Todo Y ahora voy a devolverles El favor Les robaré El tiempo Y la felicidad No No, 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 no Quiero decir que estamos Fritos Bueno Volvemos enseguida Llevo aquí 30 minutos Haciendo Intento Tras intento Porque Esto Os voy a ser sinceros Es la peor idea Que han tenido Un boss Creí que el boss final No sería Decían en una chuleta Que Lady Demona No era Tan horrible Como acabar Con Lady De Stich Pero se Se equivocaban De hecho Acabar con Lady Desdicha Es peor Incluso Que acabar Con Lady Dem Digo Digo Con Lady Demona Es peor Que acabar Con Lady Desdicha Es Es horrible Encima robadores Molestos Fuz Junta problemas Con problemas Y es que tienes Una combinación Extrema Vamos a ello Cargaranidad Ya Usa alma errante Que hace daños Separados Vale Yare 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 Dase Eliminación De los purificadores Santillo Vale A todo volumen La sinceridad Que debo tener Con esto Es horrible ¿Por qué? Porque Es un problema Tan alto Que me Que destroza Mis sentidos Mis sentimientos Vale Ha robado El espíritu Roba Ahora roba Un ataque ¿Cuál? Se acabó Tu robo Dragón sombrío Al marrante Hace daño A Benocto Oscuro A Pisilla Pero Allá va el rey Shibanian Yare Yare Dase A todo volumen A todo gas Estoy rápido Estoy furioso Estoy todo Lo que hace falta Usa oportunista Y hace triple espiritación Sin embargo Voy a usar Lanzado Mi precioso Abismo Ártico Con el que Puedo intentar Romperlo todo Ha robado El ataque De Shibanian Se le acabó La adrenalina Shibanian Y vuelve El terror Vale Usa Manga Alma Y esto hace daño También No pienso rendirme Hasta que tenga La batalla Completa En mis manos No queda Más remedio Robó El ataque Allí Banyan Y Menotoscuro Se cura El problema Es no tener Ni idea De cuanto Hay que hacerle A las cabezas Ataca ya El Yare Yare Nace Aracnia Cerro Roban Yare Máximo No Esto es un Eliminar Automatics Robadores De animámetros Y revive Y revive El dragón Mágico Más fuerza Más especial Tengo que darle Con todo Lo que tengo Roba el ataque De Aracne Pero no va a poder Robar El otro Tú podrás robar Lo que te dé la gana Pero no me derrotarás Soy el Menda Robadores De espíritu No me gusta Esto Tengo que Bien Sagat Los daños Son extremos Para Jivan Digo Para Para Dos de mis Jokais El mismo Ártico Es que tengo Encima El desactivador De objetos Bien Vamos Dame Gamba Del arroz Uno Espiritación Extrema Nos quedamos Sin Yivanian Nos quedamos Sin Visilla Tenemos Dos Jokais Estrojados Que ha robado Ella nos ha robado Un derecho Esto no es el paraíso Esto Es el horror ¿Verdad? 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 Tengo Recuperadores De objetos Al menos hemos llegado A más de la mitad De la salud Volvemos Enseguida La verdad Es que no sé Cómo está saliendo Esto Pero De momento Estoy Medio Parcial Imaginaos El caos Que es Enfrentarse A una batalla Como esta Oh no Ya me quedan Solo tres Jokais Benoto Benoto No Oportunista No Fállate Y me gusta Como un pasto Lo malo Es que no Puedo Usar Ni un Solo Ojeto Estoy Juzgando Mucho Bien Paraíso El paraíso Para mi cuerpo Derecho De objetos Bien Benoto Benoto Es quien Importa En esta batalla Hoy El segundo dragón Está en pie De nuevo El problema Siempre Es los falladores Esos dragones Con 360 puntos De salud Cada uno Hacen que todo sea Más Difícil Más Lo conlleve Una resistencia Aún más grande De lo que te crees Vuelve a robar El espíritu Le gusta eso Y ahora usa El robarreloj Antillo Se acabaron Las purificaciones De hecho Eso es un severo Problema Porque ahora Viene el oportunista Y lo ha conseguido Se ha salido En parte Con la suya Que no lo robe Ahí va el abismo Ártico Dragón uno Hecho polvo Y el dragón dos Hace también Aguas Mientras nieva colas Es Un caso perdido O sea El robanimámetro Benocto oscuro Intenta ir a por todas Roba ataque De visilla Es una espiritación Lo cual no es que importe Benocto oscuro Toma Usa de nuevo Oportunista Están ya El tema es que ya Estaban de por sí Mal Funciones recuperadas Hay que usarlo ya Pero es muerte Pero es muerte instantánea Para Uso oportunista Y es que si lo Fallaste Y esto va a ser buenísimo Es hora de usar Más potencia Boni bonito No Ya estamos de perdidos Los del río Esto Esto es Imposible Técnicamente Bajo No va No va No Salmarrante Y conlleva Fin de juego Me ha quedado Un cuarto Vuelvo en sida Oh my god Esto Es que esto Es el caos Por todos lados Ay madre mía Esto no está bueno Ah Oh no 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 Oportunista Aracne ha quedado Ha quedado maldito Así que Me la estoy jugando Mi fuerza La fuerza de Benocto Oscuro Cae Y el derecho de objetos Vuelve Si Si Ahora Ahora Ole 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 Problemas Que me quedan Una basura de objetos Usaré En este caso Tarta La tarta no es mentira La tarta es verdad Esta vez Estoy empezando a sentirme Como De pena Tenía mente Os que Esto lo hago bien O no lo hago Vale Paraíso No Alma Errante Daños Infrenables Que le ha hecho Al pobre Benocto Oscuro Se acaban Los Esta es mi última Oportunidad Bueno Más que última Es Ultimísima Oportunidad O no O gano O se acabó La partida Ha robado Ha robado la fuerza Un solo PS Me ha quitado Ahora ha robado El espíritu A lo mejor La cuestión es La cuestión es mantener Y lo conseguimos Y lo conseguimos Amigos Lo hemos conseguido Lady Demon Está histórica Oh my god I can believe it I can believe it Y he sacrificado Un día entero Para esto 11.790 de experiencia Todos suben de nivel Disfrace nueva 300 y 582 yenes Y una medicina increíble Ya era hora de conseguirlo Lo hemos conseguido Yokai Watch 2 Mentes Petros Es Y será Historia Chicos Es La victoria De mi vida Los yokai maléficos Se han ido Y Florida Blanca Vuelve a estar a salvo Gracias a ti He aprendido algo De mi mismo Adriese Te lo agradezco mucho La verdad Es que quisiera Hacer más amigos Y aprender más De la amistad Has sido tú Quien me ha hecho Querer eso Tengo que decirlo Es horrible Que sea mi nieto Quien me enseña Estas cosas No pasa nada Abuelo Eres el mejor Estaba pensando Que debería valorar A mis amigos Incluso más que antes Felinástica idea Es verdad Estoy muy obligurioso De ser amigo tuyo Adriese Somos amigos Whisper Pensaba que éramos Más bien jefe Y asistente Ay que príptico Creo que yo también Debería hacer Muchos más amigos En el futuro Si Bueno Déjame decirte algo Para terminar Gracias por fabricar El yokai watch Con él Todo es mucho más divertido Ah en serio Entonces será mejor Que me ponga a trabajar En el yokai watch Y también en las medallas Yokai Vale Te tomo la palabra Me duele decirlo Pero ha llegado el momento De tomar caminos separados Cuidaos amigos No me gustaría pensar Que esto es un adiós definitivo Es bonito Es bonito ver a los fancasqueletos Y a los carnánimas Siendo amigos ¿Puedes ayudarnos Tira al espejo? Allá vamos Claro que sí ¿Quién quiere un abrazo? Oh yeah Lo conseguí Hasta la próxima Adriese Adiós abuelo Bueno Lo hemos conseguido Chicos Vamos Tiri 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 Y vamos a ello Agallas Oh yeah Ja 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 Je 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 Volvemos Al presente Lady Demona Ha sido destruida Para siempre Jamás Después de cerca De cuatro horas y media De intentos y reintentos Cuatro horas y media Que he tardado En superar Yo Kai Watch 2 Mentespectros La batalla final Debo decirlo Ha sido matemática pura Ha sido Riesgo puro Soy Soy Adrian Styles Por eso Así sale bien Yo soy Nada de anti-style Yo soy Adrian Styles Y los riesgos Están en mi sangre Mis venas Durante Llevan corriendo Más de Bueno Vamos a saltarnos Esto Y nos vemos enseguida Si chicos Por fin Ha terminado Los créditos Y por fin Podemos Ir a por todas Cargando Acabo de dejar Nuestro amigo El gran Mangú Una manguera Pero ¿Dónde Ha dejado La manguera? Jojojo Un gracioso Un gracioso Mangú Se han añadido Nuevas misiones Hay nuevos artículos En la librería Como Don Hierbas Y cada Y cada Ha aparecido Un triel espejo En el árbol sagrado Que se encuentra En Monte Arboleda Puedes guardar Tu partida Completa La partida De la vida Una partida En lo que Lo hemos conseguido Chicos Para acabar Yo Kai Watch Dos Mentespectros Vamos a entrar Una vez más Y tenemos ahí La estrella La estrella De la solución Lo conseguimos Chicos Esta aventura Que empezó El 16 de septiembre De 2020 Y ha terminado Hoy Ha sido un éxito Ha sido una victoria Total Muy bien equipo Estamos unidos Por el campamento Cabicachos Uno Dos Tres Sin dolor No hay victoria Ha sido duro Pero hacer ejercicio Sienta bien Si verdad A este paso Tendré un cuerpo Diez enseguida Por cierto No te parece extraño Adrisa Ha pasado mucho tiempo Desde que derrotamos A Lady Desdicha Pero las vacaciones De verano No terminan Y siguen Y siguen No es que me queje Pero son las vacaciones Más largas de mi vida Si seguimos entrenando Así pronto Nadie nos reconocerá Pensaba que eso Lo había notado yo Pero sí Está ocurriendo algo extraño Quizás yo pueda aclararos Un poco el asunto ¿Quién eres tú? ¡Jobernian! Hola Adrien Espero que todo haya ido muy bien ¡Jobernian! ¿Sabes qué ocurre Con esta interminable vacación? Quizás Creo que alguien Ha roto el sello El sello Queda acceso Un lugar conocido Como el infierno infinito Se encuentra En algún sitio De este mundo Pero nadie sabe dónde Al despertar Los yokais Descerrados Ahí se altera El orden normal De las cosas Aparecen yokais poderosos En este mundo Y el tiempo no avanza Eso es lo que está pasando Ahora, ¿verdad? Dice la leyenda Que existe una pista Al norte Del estanque Calabaza ¿Una pista? ¿Qué tipo de pista? No lo sé Eso es lo que dice la leyenda No yo ¿Eso es todo? ¿Cómo se supone Que vamos a encontrarla? La encontrarás Yo creo en ti, Adrien Quiero decir Tú salvaste tanto el pasado Como el futuro, ¿no? Además Allí fuera Hay muchos yokais poderosos Que pueden ayudarnos ¿Te hará bien Si te hace amigos A ellos Mientras buscamos? Bueno, si lo dices así Claro, lo haré Sabía que aceptarías Este desafío Mucha suerte Hasta luego, jovenien ¡Oh, qué ganas tengo De encontrar más pistas Sobre el infinito Y que lo digas! Y así es la historia Disfruta de las vacaciones Muchas gracias A los que elegisteis Este gameplay Muchas gracias A los que lo habéis apoyado Y muchas gracias A todos Porque esto Ha sido Espectacular Y voy a traeros seguramente Las misiones No superadas Ya que De momento He hecho Una miseria Todas las que he hecho Han sido parte De la historia Obligatoria Pero no ninguna Que no fuera obligatoria Me encargaré De algunas de ellas En futuros programas Mientras Espero que disfrutéis Próximamente El próximo 2 de febrero Con el programa 2 De Yo-Kai Watch 1 Para Nintendo Switch Y además Tenemos muchas cosas más Para disfrutar De lunes a domingo En Adrian Styles Chao De la historia